No sé en realidad, yo desde un inicio dije, lo voy a hacer, porque soy un doctor, para mi la educación es todo. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales, una carrera en Psicología y dos especialidades en Tecnología y en el Político. He visto a todo el mundo la verdad. Yo he vivido y he vivido entre mi papá. He estado en campo muy resucitado. Um, come on. Yum. Um. Good girl. ¡Hola! 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 ¿Cómo, qué tal? ¿Y tú? ¿Te gustó muy喜いて? ¡Imp Mara de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!